El libro de Job El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo Yo le puse límites al mar cuando salía impetuoso del seno materno Yo hice de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales Yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije Hasta aquí llegarás, no más allá Aquí se romperá la arrogancia de tus olas Gracias al Señor Porque es eterna su misericordia Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas Contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano Gracias al Señor Porque es eterna su misericordia Él habló y levantó un viento tormentoso que alzaba las olas a lo alto Subían al cielo, bajaban al abismo, el estómago revuelto por el mareo Gracias al Señor Porque es eterna su misericordia Pero gritaron al Señor Pero gritaron al Señor en su angustia Cuidado puerto Den gracias al Señor por su misericordia Por las maravillas Gracias al Señor Gracias al Señor Gracias al Señor Todos murieron Cristo murió por todos Para que los que viven Ya no vivan para sí Sino para aquel que murió Y resucitó por ellos Por tanto No valoramos a nadie con criterios humanos Si alguna vez juzgamos a Cristo con tales criterios Ahora ya no El que es de Cristo El que es de Cristo es una criatura nueva El que es de Cristo es una criatura nueva Lo antiguo ha pasado Lo nuevo ha comenzado Evangelio según San Marcos Ese día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos Crucemos a la otra orilla Y despidiendo a la gente Lo llevaron con ellos en la barca Tal como se encontraba Y otras barcas le acompañaban En esto se levantó un fuerte vendaval Y las olas saltaban por encima de la barca Hasta el punto que ya se anegaba Él estaba durmiendo sobre un cabezal en la popa Lo despiertan y le dicen Maestro ¿No te importa que perezcamos? Levantándose increpó al viento Y dijo al mar Calla Embudese Y el viento cesó Y sobrevino una gran bonanza Y les dijo ¿Por qué estáis asustados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor Y se decían unos a otros ¿Quién crees que es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen Amén Oración Gracias por ver el video.